Suele ocurrir en la agenda informativa y en los hechos políticos que los árboles no permitan ver el bosque, es decir, mirar los hechos más allá de lo evidente, lo que probablemente ocurrirá con la elección de este domingo por la presidencia de la UDI. La noticia independiente de quien gane es el tono de esta disputa, que ha sido bastante áspera y eso en sí mismo es una noticia, pues este hecho habla del deterioro de la UDI y de la mutación radical de las lógicas que lo llevaron a ser el partido decisivo de la transición, concebida como un partido diferente de la derecha tradicional, la derecha de los salones, la derecha de los caciques, la UDI fundada por Jaime Guzmán fue concebida como una organización de carácter leninista, vertical, basada en la amistocracia, en las relaciones humanas potentes y los vínculos de lealtades que eran su fuerza. Lo cierto es que poco y nada queda hoy día de esa UDI que basaba en esa disciplina, le repito, copiada de las estructuras de la izquierda justamente para combatir a la izquierda en el contexto de la guerra fría, de esas estructuras queda poco. Lo cierto es que lo más sintomáticas son las amenazas de esta última semana de campaña de renuncias, en caso, renuncias masivas, en caso de que gane o se reelija a la actual presidenta Jacqueline Van Rieselverge. Una cosa son las agendas políticas, la sensibilidad, los tonos y otra es el poder. El poder de la UDI ya no es lo que era y eso probablemente es lo que quedará evidenciado el domingo más allá de quien gane.